atención señores nosotros recomendamos usar los productos aracelis porque son hechos con ingredientes 100% naturales entre ellos la crema aracelis elimina las manchas los barros y las epinillas y lo mejor de todo es que se adapta a tu bolsillo porque vienen diferentes tamaños en menos de una semana estará viendo los resultados también el jabón para lavarse la cara el mejor protector solar pero además araceli tiene un gotero para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento todos estos productos se venden al por mayor y al detalle así que haz tu pedido al número que te dejamos en pantalla buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy es lunes 30 de enero 2023 quiero que sepan que hoy es un día feriado hoy no se trabaja hoy no hay clase tampoco en las escuelas porque lo primero es que tienen que saber que se debe a que el 26 era el día feriado era el día feriado era el día de natalicio o sea se se celebraba el nacimiento de juan pablo duarte nuestro padre de la patria pero lo cambiaron para hoy para hoy lunes así que la gente que trabaja hoy no estará trabajando señores bueno hoy tiene su día libre y estaremos hablando sobre algunas novedades con respecto al programa superate pero quiero que sepan que antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues sin más preámbulo vamos a iniciar de inmediato le pido disculpas a muchos de nuestros seguidores que yo sé que no nos estaban esperando en vivo y hoy a las 8 pero no se pudo en vivo porque como ustedes ya sabrán estamos haciendo algunos cambios para podernos mudar pronto y por eso decidimos hacer el vídeo grabado bien temprano miren se esperan muchas cosas en esta semana a partir de mañana porque hoy es un día feriado hay algunos subsidios que todavía faltan todavía faltan por el depósito como es el programa de 14 24 que es el pago de los mil pesos a jóvenes verdad que están haciendo talleres que es un programa por excelencia de toni peñaguaba y me da no sé extraño que todavía ese ese programa no ha sido pagado pero también otra cosa y es que es extraño que toni peñaguaba todavía no se haya presentado en ninguno de los medios de comunicación también también señores a el programa de el bono de emergencia ustedes saben muy bien que que todavía falta y uno de los préstamos valga la redundancia que se tomó prestado ya a principios del año 2023 fue para para lo que tenía que ver con 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 esta situación de emergencia que se dio por fiona yo no sé si ustedes recuerdan que que yo le mencioné ese tema también miren yo le traigo por acá unas imágenes que está estábamos escudriñando estábamos escudriñado en twitter en la cuenta de de catalino correa quien es el actual recién designado como director de ades administradora de sus sitios sociales que vemos que todavía tiene el enlace por ahí de el de el contralor de de la república bueno pero por lo menos el último mensaje que dejó colgado en su cuenta de twitter fue el 23 de enero y dice gracias eso fue cuando le hicieron la designación gracias al presidente por su confianza con la que he podido como contralor trabajar en la transparencia y el adecuado el manejo de las finanzas públicas continuamos comprometido con la república dominicana desde la administradora de sus sitios sociales señores porque yo le traigo esta parte ahí porque él habla de la transparencia un contralor de la república es quien se encarga de el manejo verdad de la finanza del gobierno prácticamente entonces nosotros esperamos que él como experto en contabilidad verdad como experto en como experto en esa área de finanza esperemos esperemos que ponga su conocimiento en práctica en esta institución que ahora le toca porque porque yo creo que las autoridades que se quemaron por ahí anteriormente no todas sino estamos hablando de la última se quemó con un cero de inágeno se quemó con un cero manejando la administradora de sus sitios sociales los peores casos de de corrupción no digo que haya sido ella verdad no digo que haya sido que ella tenga que haya tenido que ver con eso pero durante ella se encontraba como directora fue que ocurrieron todos los casos todos los casos de de fraude en la administradora de sus sitios sociales dígase año dos mil veintidón principio año dos mil veintidós y acá recuerden el fraude histórico verdad de enero y febrero del año dos mil veintidós pero señores que desde ahí para acá eso no se ha detenido en ningún momento en ningún momento lo que pasa que lo han hecho de otra manera entonces esperamos que que él como experto en la en finanza que le dé vuelta a ese asunto y que resuelva eso también yo quería mostrar por acá unas imágenes que tienen que ver también con miren aquí habla del bono de emergencia que veo que siguen publicando información con respecto al bono de emergencia pero ahora no lo pagaron siguen publicando informaciones pero todavía no 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 han hecho el depósito de el bono de emergencia y la gente está esperando eso también miren esto por acá tiene que ver con el lanzamiento de cuidadores en azul porque y todo eso lanzamiento de cuidadores en azul que son las personas que se van a dedicar a cuidar personas en azua pero pero señores de igual manera aquí vemos la misma situación con los cuidadores los cuidadores todavía no están trabajando no están trabajando los cuidadores y vemos cómo siguen publicando información con respecto de los cuidados en azua pero todavía ni siquiera han llamado a la gente que van a trabajar para que sepan eso así está la cosa hicieron un programa lanzaron un programa un pan piloto lo lanzaron y todavía no ha iniciado yo entendía que cuando un programa se lanzaba era porque lo iban a poner en funcionamiento de manera inmediata pero en este caso no ha sido así lo lanzaron y todavía no ha podido iniciar dicho dicho programa para que sepa ese detallito quiero que sepan que nosotros y pronto vamos a estar señores haciendo vídeo corto como le dije que se llama shop por acá por youtube pueden ser vídeo informativo a veces entretenido y cosas así también hoy vamos a tener una intervención a la 12 como es de costumbre estamos esperando unas informaciones que son extraordinariamente importantes con respecto a algunos detalles del programa supérate pero posiblemente no lo subamos a la misma 12 pero será a partir de esa hora que la pueden esperar no subimos parte ahora de esa información porque estamos esperando algunos detalles señores ya se les quiero mucho y nos vemos más tarde atención señores a la hora de permeabilizar su techo paredes o piscina utilice el mejor producto en su clase permeabilizante cementicio de materno voltero y revestimiento de construcción con los mejores precios en el mercado ubicado en el distrito municipal los botado kilómetro 35 entrando por la hilera para más informaciones llámenos al 829-398-5273 o al 809-761-9314 no